A pocos días de cumplirse cinco meses el presidente Guillermo Lazo en el poder, Ecuador vive un clima de tensión política y se convocan movilizaciones en el país a favor y en contra del Ejecutivo. La presidencia de la República y la Asamblea Nacional mantienen desacuerdos. El primer mandatario advirtió que disolverá el Parlamento si este continúa en su constante bloqueo, afirmó Guillermo Lazo, mientras que la Asamblea cuestionó que el gobierno no ha establecido procesos de diálogo con la legislatura. El presidente expresó inclusive que ya tiene listo el decreto de disolución de la Asamblea y convocar a nuevas elecciones, una atribución constitucional que mantiene al presidente de la República, mientras sus adherentes son convocados al Palacio de Gobierno para expresar así su solidaridad con este. No podemos permitir que ese triunvirato, ese triunvirato de conspiradores, pretendan echar abajo una conquista del pueblo con la elección del presidente Lazo. Las organizaciones sociales aseguran que la presidencia de la República dialoga, pero no ofrece soluciones a las necesidades de la ciudadanía. Los trabajadores también salen a marchar para rechazar el principal proyecto de ley del Ejecutivo, un megaproyecto de ley que incluye reformas tributarias, laborales y de inversión, entre otras, que no fue calificado por el Parlamento y presentan una nueva propuesta de ley del Código del Trabajo. En medio de un estado de excepción para decirle al gobierno de Guillermo Lazo que no estamos de acuerdo con sus reformas antiobreras, con la reforma tributaria que pretende perdonar a los grandes evasores. Una gran marcha nacional agrupará las organizaciones sociales el 26 de octubre en Ecuador, en medio de un estado de excepción que no limita las protestas, pero cuestionado para contenerlas.